Yo soy tu padre y a mi nada se me encanta Te conozco como nadie te conoce Con todas tus lágrimas tengo contada ¿Tú crees que últimamente ni te río? Hay muchas personas que tienen que pasar por aquí Y lo que hago es que te vuelvo como hoy Como en la Biblia a mis hijos yo me expluevo Te toca pasar a pie este desierto A ver la iglesia Si te va a dar la iglesia Si te va a dar la iglesia ¿Un beso? ¿No? ¿No? en este ambiente Dios Dios me ha parado para decir lo siguiente escúcheme yo sé que esto es de Dios y es muy serio aquí hay un matrimonio que está aquí porque si no Dios no llama así aquí hay un joven un hombre que tiene que venir por aquí coger a su mujer y es imprescindible que estemos orando por ellos porque su matrimonio no está bien mire yo sé que de Dios al 100% por favor tú que estás ahí aquí no vale vergüenza porque esto es el plan de Dios para ti para tu casa fíjate lo que ha hecho el Señor va a dar un poquito más cariño fíjense lo que ha hecho el Señor un día ha parado yo iba a administrar para que los hermanos moran miren se va aliento que lo que tiene Dios es salvar tu matrimonio después no le digas a Dios que Él no vino a buscarte porque vino por favor coge a tu compañera y lloro por vosotros el matrimonio que es por favor que venga por aquí y lloro por vosotros aunque ellos tienen el mismo problema pero no es el matrimonio que Dios está buscando es otro pero Dios quiere que salgas por tu propia cuenta voy a contar hasta cinco si no sales después no me digas el año te lo pido por favor que no me lo digas porque siempre me pasa porque hay tiempos que son los tiempos de Dios por favor sé valiente si es el Señor el que te está llamando y tú sabes porque no puedes soportar lo que estás sintiendo dentro coge a tu compañera y vente por aquí y hablamos por vosotros por favor vente que es el Señor el que te está llamando que no soy yo yo que mal para qué quiero yo complicarte la vida si es el Señor el que te está llamando voy a contar hasta cinco si quieres salir sales con tu compañera y nosotros oramos por ti voy a cantar esta alabanza y si quieres te vienes y oramos por vosotros te grabando pasión a maquita taisa lara da taisa espiritu de Dios espiritu de Dios llena mi vida llena mi alma llena mi ser gloria a Dios yo quiero que todos aquí adelante que levanten sus manos y que repitan conmigo Señor Jesús te pido perdón por mis pecados te pido perdón por mi lejanía te pido que me limpies con tu bendita sangre te pido y te ruego que me llenes con tu santo espíritu en el nombre de Jesús amén miren discúlpenme mi inscrita ahora quiero que piensen como yo estoy pensando yo estoy llamando un matrimonio me traen este yo si hubiese querido hubiese dicho pues ya está gloria al Señor pero es que una cosa es lo que yo quiero y otra cosa es lo que Dios quiere pero Dios me ha dicho que ellos pueden tener el mismo problema pero no son los que Dios está buscando ¿dónde estás? ¿por qué no cojas tu compañera que sos matáis? ¿qué es que sos matáis la casita? ¿por qué no cojas tu compañera lloramos y andamos porque luego cuando se rompa verdaderamente y ya no haya solución ya después no le hagas culpable al Señor es el Señor el que te está llamando gloria a Dios ¡sab bet! ¡es su mano! 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 Amén. 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 Siempre juego del Espíritu, siempre juego del Espíritu, siempre juego del Espíritu. En mi fortaleza nací para adorarte, nací para adorarte. En mi fortaleza nací para adorarte, nací para adorarte. No puedo vivir sin ti, no puedo vivir sin ti. No puedo vivir sin ti. No puedo vivir sin ti, no puedo vivir sin ti. 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 te dice el Señor a veces me haces la fuerte pero yo tengo un concurrente te dice el Espíritu del Señor para mí tú no eres mucho para mí tú no eres importante una cosa es lo que tú piensas y otra cosa es lo que tú puedes parar tú eres la niña de mis ojos es verdad que hay cosas que hay que cambiar por eso te pido que te acerques un poquito más a mi presente porque cualquier cosa que te pido guardada para ti a veces sufres pero porque no estás en el lugar donde te tienes nada pero en el día de hoy yo recuerdo tus fuerzas te digo que tú eres especial para mí recibo 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 nuevas fuerzas ahora en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús ahí está Dios ahí está Dios Señor yo quito mi mano y las dos las formas que tengo que te pido guardada que te pido guardada que te pido guardada y las dos las formas que te pido guardada que te pido guardada en el nombre de Jesús y las dos las formas y ha dicho el pastor que este mundo lo está viendo unas 300 o 400 personas y ha pedido oración por todos los matrimonios que el diablo sabe donde golpea que pena que Dios te llame y no vengas eso si queda perfecto pero como Dios es misericordia cuando puede levantar su mano y vamos a orar por todos los matrimonios Padre en el nombre de Jesús presentamos esta bendición que han puesto nuestros hermanos y oramos por aquel matrimonio que está roto en el nombre de Jesús por aquella mujer sin fuerzas que no soporta más y tiene que estar al marido oramos para que para que Dios te dé las fuerzas no deje de doblar sus rodillas porque la distancia que hay del problema tu solución es la misma que tus rodillas al suelo por eso actúa como una mujer virtuosa y sin orando esta es una palabra de paz que Dios para en el nombre de Jesús Padre te pido Dios mío que tu toques los más memorias que tu los bendigas que tu los llenes en el nombre de Jesús grande su mano grande su mano grande su mano que tu fuente que tu los bendigas por aquella mujer como una mujer que tu los bendigas en el nombre de Jesús ¡Gracias! 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 ¡Gracias, amigo! Cada una de las lágrimas que derrama, se ha derramado le están diciendo al Señor, Señor sigo siendo tu sierva por encima de tu que sea mi dispusión yo voy a hablar por ti pero por debería hablar usted por mí Dios me dice y yo me dejo y en el nombre de Jesús y en el nombre de Dios es una maldición hay un toro que me encanta porque cada vez que hay aquí especial, especial para Dios Dios me lo recuerda dulce a mi palabra de desagradable se lo va a cambiar y en el nombre de Jesús y en el nombre de Jesús temas ni desmayes pues yo soy tu padre y en ningún momento yo voy a dejarte sigue adelante sigue caminando porque las puertas siempre están abriendo tenga miedo yo voy a ayudarte y en medio de la noche yo voy a dejarte antes era conmigo hoy solo descansa descansa en mis manos pues tú eres me dijo que las puertas siempre están abriendo en el nombre de Jesús y en el nombre de Jesús ¡Suscríbete! Gracias. 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 Gracias por él. Gracias porque él, tú lo tienes en tu mano. Y el que hoy estés aquí es el resultado de las oraciones de muchos que oran por ti. Te doy gracias, Señor, por permitirte orar por mi hermano, por permitirte recosiliarlo contigo. En el nombre del Padre Benicio y del Espíritu Santo. Amén. 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 ¡Gracias! 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 Si hay alguien que tiene que venir, este es el momento, después nos habla, por favor se lo pida. No por nada, porque es el momento de Dios. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué vamos a ser? ¡Gracias! 8 ¡Gracias! de la vida. Suelte la mano. Suelte la mano. No puedo crecer. No puedo crecer. No puedo crecer. San a las heridas. San a las heridas que nadie puede ocurrir. San a las heridas ¡Ahí está Dios! San a las heridas que nadie puede ocurrir. San a las heridas San a las heridas que nadie puede ocurrir. San a las heridas ¡ schizophrenochimor! San a las heridas que nadie está Amén. Amén. Tú eres tú, que es de la persona, de la divina. Levante sus manos, levante sus manos. Levante sus manos, levante sus manos. Usted camina aquí, levante. Gracias. Dios está aquí. Te quieren decir, Dios está aquí. Te quieren decir, Dios está aquí. 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 ¡Santo, santo, 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 santo! ¡Gloria! 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Eres tú? ¿Y tu compañero? ¿Está ahí? Mírame, lo que estoy ministrando tú sabes que es de Dios, ¿verdad? Pues claro, don un aplauso al Señor. Gracias. Miren, como ustedes han hecho lo fácil, Dios va a hacer el milagro y va a sanar nuestro matrimonio. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Dios tiene que cambiar cosas en cada uno. Y el carácter también nos tiene que cambiar el Señor. ¡Gloria a Dios! Pero esta vez el diablo no ha ganado El diablo no ha ganado el Señor Vamos a dar el poder Señor de Jesús 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 ¿Qué te parece si ciegas sus ojos? Para mí ha sido una bendición el poder haber estado con ustedes. Oren por mí. Oren por mi casa, por mi vida. Porque a veces me cuesta mucho. Dejar mi niño, mi compañerita, y salir, me cuesta, a veces a veces me cuesta mucho. Pero entiendo que es de Dios. Pero a medida que se acuerde, bendícenme con el ejército a sus compañeras y a sus hijos. Les doy gracias por permitirme estar aquí con ustedes. Les pido disculpas y perdón si dije alguna cosa que le hizo mal también. Pero jamás fue un mal intención. Y sin más, le dejo al pastor un aplauso y que te quede contigo. Gracias. Gracias.